César Duarte Tú has triunfado, César Duarte, gran señor De Chihuahua, nuestro estado, tú serás gobernador Es un puesto merecido, todo el mundo dijo sí A la vez nuestro partido, gran partido que es el PRI Por eso vamos contentos, todo el pueblo va a votar De antemano lo sabemos, porque vamos a ganar Viva César, gritan todos, de Chihuahua sí señor De Chihuahua, nuestro estado, eres tú gobernador Desde joven, buen prista, transparente al pueblo ha sido Tricolor, el cesarista, para comer preferido Lo digo de muy adentro, hombre de cuantioso honor César Duarte es un maestro Y en política un doctor Él cumple lo que promete, este gallo si es guareque Buenísimo pa' planear Mi estado ya necesita a un líder como César Que lo porje a prosperar En México ha demostrado su carisma y buena cuna César ya lo ha revelado claro como luz de luna Por eso vamos contentos, todo el pueblo va a votar De antemano lo sabemos, porque vamos a ganar Viva César, gritan todos, de Chihuahua sí señor De Chihuahua nuestro estado, eres tú gobernador Subtitulado por Jnkoil